Bueno, f de x igual a x cuadrado menos 4 partido x menos 1. Esta función tiene una asíntota oblicua, ¿por qué? Porque el grado máximo del numerador supera en 1 al grado máximo del denominador. Tú hablas en español, pero la gente no se entere que hay que ponerle 5 o 6 ejemplos. Esta función tiene una asíntota oblicua, x cubo, x cuadrado. Esta función tiene una asíntota oblicua. A tu nivel solo vas a ver asíntotas oblicuas donde el grado del numerador es 2 y el del denominador 1. Lo primero que hago es el dominio, que serían todos los números menos el 1. Voy a hacer los límites a la izquierda y a la derecha del 1. 1 por la izquierda, el denominador sería negativo y el numerador negativo. Por tanto, da más infinito. 1 por la derecha, el numerador da negativo y el denominador da positivo, menos infinito. Luego, la asíntota oblicua es una recta que se obtiene haciendo esta división. Si divido x cuadrado entre x me da x, multiplico x por x, x cuadrado, menos x cuadrado, x por menos 1, menos x, más x. Me queda x menos 4 y ahora divido x entre x me da 1. Así que la asíntota oblicua, el resto ya no hace falta hacerlo, la asíntota oblicua es igual a x más 1. Esta función va a tener una de estas dos formas. Esta es la recta, igual a x más 1. Y la asíntota vertical es 1. Entonces, cuando tiene una asíntota oblicua, la función puede ser... Digo, he puesto una horizontal. Una que... Puede ser... O así... O así... Una de las dos. Para saber por dónde va la función con respecto a la asíntota, llego una tabla... Que es esta. Pongo una x... Moderadamente grande. Menos 10 y 10. Y sustituyo ese número en la asíntota... Y en la función. Si sustituyo menos 10 más 1 me da menos 9. Y 10 más 1 es 11. Menos 10 aquí me da 96 partido menos 11. Y aquí me da 10 al cuadrado, 96 partido 9. 96 partido menos 11 es menos 8,72. Y 96 partido 9 es 10,66. Esto quiere decir que, con respecto a la asíntota oblicua... La función, cuando x vale menos 10, por este lado, la función vale menos 8,72. Es decir, que está por encima de la asíntota oblicua que vale menos 9. Y por la derecha, para 10. La asíntota oblicua vale 11. Y la función vale... 10,66 es decir, que la función pasa por debajo de la asíntota oblicua. Sabiendo que la asíntota vertical es así... Ya sabemos que la forma va a ser esta. Ahora, para investigar un poquito más, voy a hacer la derivada para ver cuándo es creciente o decreciente y si tiene máximos y mínimos. Hago la derivada, la derivada sería 2x por x menos 1 menos x cuadrado menos 4 por 1 partido x menos 1 al cuadrado. Si opero esto, me queda 2x cuadrado menos 2x menos 2x menos x cuadrado más 4 partido x menos 1 al cuadrado. De aquí resulta x cuadrado menos 2x más 4 partido x menos 1 al cuadrado. Esta es la derivada. Para estudiar su signo, esto siempre va a ser positivo. Voy a estudiar el signo de esto. Para ello, lo igualo a 0 y me queda una ecuación de segundo grado. Que no tiene solución porque esto me da negativo. Por tanto, esto siempre tiene que ser o negativo o positivo. Y resulta que esto, sustituyas el número que sustituyas, siempre te da positivo. Por tanto, esta función es siempre creciente. Que coincide con la información que me han dado los límites y la asíntota vertical. Así que la función, la gráfica de la función es algo así. Si quisiéramos hacerla un poquito mejor, tendríamos que calcular algún punto alrededor de la asíntota vertical. Por ejemplo, el 2 y el 0 y ver más o menos por dónde pasa. Pero el estudio de la derivada es importante para saber hacer bien la gráfica de la función. Gracias. 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 Gracias.